Los Mochis, sin, luciendo como el simpático ratoncito de Disney, Juan Jesús Murillo Estrella celebró su segundo aniversario de vida. Para consentirlo sus papás, Juan José Murillo Beltrán y Graciela Estrella de Murillo, le organizaron una temática piñata en la calidez de su hogar. Como sus invitados especiales estuvieron sus abuelos, Fermín Murillo, Carmen Beltrán, Guadalupe Estrella y Mercedes Camargo, así como su hermana, María Mercedes. En la fiesta el pequeño disfrutó jugar junto a sus amiguitos. De menú se ofreció comida mexicana, bebidas pastel y variedad de botanas preparadas, mayor que Mercedes Camargo y Guadalupe Estrella, junto a su nieto. Mayor que Carmen Beltrán y Fermín Murillo con su nieto. Mayor que los niños se divirtieron jugando en el brincolín acuático.